Voy a buscar el estimator azar Estimator azar Estimator azar Ah, sí, sí está, está aquí A ver Hostia, qué gracioso Espérate, es un juego de Es un juego Está en inglés, pero Creo que has de hacer sumas rápido Y poner resultados Lo vamos a poner Vamos a poner el estimator azar Es de matemática Es de matemática Bienvenido ¿Estás en español? ¿Qué pone que no estás en español? A ver, ¿qué tengo que hacer? Estimator azar Me he equivocado Estimator azar, ¿qué te voy a hacer? A ver, tengo mucho estir Tengo que elegir un coche, Fórmula 1 350 kilómetros Va a coger el Fórmula 4 Que no sé Ahora sí voy a quedar como si fuese un tonto Atención que este juego Vale Estimator azar ¿Dónde estás, Estimator azar? De matemática ¿Dónde estás de matemática? Quiero saber cuánto vale Creo que no pone el precio No pone el precio Pero Yo calculo que las 2800 No las quita nadie Venga Minus Toca de minus Plus Ahora suma En 3 reg... Venga, vamos a practicar A ver esto De que vamos a chicar Venga, ronda No tengo ni idea de... Pero bueno ¿Qué tengo que hacer? 3 más 1 4 4 ¿Qué tengo que hacer? 3 más 1 4 ¿Qué es lo que... ¿Qué quiere que haga? No entiendo No entiendo una mierda ¿Qué tengo que hacer aquí? Oye, el efecto de carretera Está chulo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Falta el tiempo Bueno ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué tendré que hacer con él? 4 4 ¿Qué es lo que habrá que hacer aquí? Dale aquí Al intro Al justice A ver Me voy a intentar equivocar Pero 3 más 1 ¿Son 4? ¿No? Hijo puta ¿Qué son 4? ¿Qué tengo que hacer? A ver Se va a acabar el tiempo Me han dado otra cuenta ¿Qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer Adiós ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? No, no vio... Ah, ahora la respuesta Pero 3 más 1 1 más 2 3 No entiendo No entiendo Si era suma ¿No? Lo que había cogido ¿No? No entiendo ¿Qué hay que cazar? No entiendo ¿Qué hay que cazar? Antes he dicho Creo que Que tiene que quedar 1 ¿No? Será 2 ¿No? No sé Si esto es sustracción O qué es esto O sea, me da tiempo Y no sé ¿Qué te voy a hacer aquí? No, qué curioso A ver Fórmula 1 Un momento Vamos a elegir Vamos a elegir otro juego ¿Qué pasa? Fórmula 1 Venga Este, Fórmula 1 Sumar y restar Sumar y restar Venga Vamos a practicar Rondar O el Sleek Es que no sé Qué significa esto O sea, qué clase De modo de juego Esto Vamos a conducir Por la noche Contiado Ah, qué Qué es lo que tengo que hacer Aquí Ractar esto Yo no soy capaz De ractar esto Así Este es el Estimato Racer El Estimato Racer Son Tienes que sumar Es un juego Educacional Que tienes que sumar La cifra de abajo Y elegir la correcta Que hay aquí Y tienes ese tiempo Vale Según Lo hagan Menos tiempo Es más Vamos a ver Son 13 Bueno, este Será este, ¿no? A ver Hay otro que acaba de entrar Este Cinco ¿Me he equivocado? Sí, he acertado ¿No? Ah, no Que era 5238 Ok Vale Son 10 Tendrá que ser el que tenga 10 ¿No? Será este, ¿no? Tendrá que ser este Tendrá que ser este Vale Te da un tiempo Tienes que calcular la suma Ahora tengo que ir la recta Espérate Vamos a ir más recto Vamos a ir más de empezar Este ¿No? Espérate Vale ¿Qué cabrón es? Vale Esta es Si acierto Sigue la operación Me he equivocado Era Ese Oye, está chulo, ¿eh? Qué gracioso Para hacer cálculo mental Está chulo A ver A ver si te lo consigo A ver despacito Son 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 7 Son 6 4 Creo que es 47 ¿Ves? No, son 3 Son 7, ¿no? Estoy equivocándolo Ah, que coño Que es una suma Este me he equivocado Que es 11 Vale, vale, vale O sea 11 Pero tendría que ser este, ¿no? Son 3 Son 11 Tendría que acabar en 11 A ver Si he acertado Otra operación Ahí Una suma Son 10 Pero bueno Que Resultados son gastos No me sale, ¿no? Solo un día Me llevo uno 60 Me he equivocado Ahí nos ha Ahí nos ha Me he equivocado Me he equivocado Bueno, pues está muy Está muy chulo, ¿eh? Oye, pero está muy chulo, ¿eh? Mola bastante Te juro, ¿eh? Además que Oye, para un nene Esto tiene que molarle un huevo Oye, y tiene bastante Pues lo voy a dejar por ahí Mola bastante La estimatorra Además es más juego Con las tonterías Pero no coincide Ya A mí no me coincide No sé Pero no coincide Hay que ver Es que, claro Tiene muchos modos Las cuentas Las cuentas están mal Claro Lo que pasa es que Tiene muchos modos Y no sé exactamente Cómo va Habría que ver Cómo se hace Oye, el juego Este está muy chulo Lo que pasa es que Lo veo un poco exagerado Para que costase 2.800 Pelas Vale Multiplicar y dividir Oye, pues está muy Muy interesante Este juego mola, ¿eh? Yo creo que un nene Se hubiese aficionado Bastante Con este Vamos a buscar más juegos Vamos a buscar más juegos Yo ni idea, ¿eh? Que existía Ese videojuego Ni idea Se llama Estimatorrazer De Amosof A ver De Amosof De Amosof De Amosof De Amosof De Amosof De Amosof